Y bueno chavales, ya estoy en pie, ¿vale? Y hoy estoy muy motivado, a mil por mil, ¿vale? Me voy a un esquipar que me han dicho que está muy guapo, la peña de aquí de Murcia. Está en San Pedro del Pinatar, así que de verdad acompáñame porque yo creo que hoy te va a gustar mucho ese esquipar. Vamos a darle caña. San Pedro del Pinatar está ahí a lo lejos. Dos urbanizaciones enteras en medio de la nada. Ya chicos, mi coche y yo nos vamos a recorrer este año España de norte a sur y de este a oeste, ¿vale? Te lo recuerdo, ¿eh? Por si aún no te has suscrito. Van a ver, espero que viajes muy guapos, ¿vale? Me quiero recorrer Cataluña entera, Madrid, o sea, País Vasco, a tope, a tope. Visitando los esquipar para que los conozcáis todos a través de Manu Chains, ¿eh? A tope de energía siempre con el esquipar y patinando todos los días, ¿eh? Por favor, no me falles. Aquí en San Javier hay una base aérea, ¿vale? Ya estamos muy cerquita de San Pedro del Pinatar, me gusta, guau. ¡Qué ganas! Y ya estamos en San Pedro del Pinatar, ¡yeah! 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 ¡Vamos, que ya queda poquito! ¡Qué ganas, qué ganas! Me han hablado muy bien de este esquipar. Sí, ahí está a la derecha. Ahí está, ahí está, vamos a aparcar. ¡Vola, vola, pop! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ah! Muy guapo, muy guapo. ¡Ah! Acabo de llegar al esquipar de San Pedro del Pinatar. Lo que mola de ser padre y poder venir por las mañanas es que tienes todo el esquipar para ti. Nada más entrar a la izquierda tienes esta zona. Muy guapo. Y luego aquí ya tenemos el esquipar que está tremendo. ¡Qué lástima no tener un esquipar como este cerca de mi casa! O sea, es una pasada. Pero es que, es que tiene una, tiene una pintaza que no veas, que no veas. Es que es impresionante. ¡Qué bowl, qué bowl! ¡Mirad qué hardcore, ¿sabes? ¡Mirad! ¡Wow! ¡Mell, mel! Sí. Mirad esa zona también. Ahora la patinaré un poquito ahí con el skate, ¿vale? En marcha y así también la podemos ver un poquito como es, ¿vale? Y empezar, yo siempre digo que antes de empezar a taco en un esquipar, cuando llegas un esquipar nuevo que no conoces, es estantearlo poco a poco, ¿vale? Patinarlo poquito a poquito ahí, patinarlo ahí suave, ¿vale? Para conocerte tú todas las curvas, todos los rincones, ¿vale? Poquito a poquito. ¡Vamos a poquito! ¡Vamos a poquito! ¡Vamos a poquito! El bowl, perdonadme que no lo patine, pero es muy hardcore, ¿vale? Para mí, por lo menos. He visto que me tengo que comprar protecciones. Cuando vuelva a Valencia me compraré rodilleras, coderas, casco, porque sí que es verdad que es una pena venir aquí y no probarlo. Pero hoy, yendo así sin nada, me da un poco de respeto, ¿vale? Porque tiene el cupín de piscina, porque tiene el cupín de piscina que mola mucho, de tipo americano, yo eso nunca lo he patinado y bueno, me da un poco de respeto, así que voy a comprar protecciones, oye, y si hay que volver aquí se vuelve. Porque el skatepark está muy guapo. Bueno, he pensado que aéreos no, aéreos no, ni hangclas ni nada, pero me voy a tirar y lo garmeo ahí un poco así siento la sensación, ¿vale? Como siempre me gusta poner enlaces abajo de vídeos que encuentro yo por YouTube de gente local que patina aquí, que habrá que patina esto, pero a la maravilla. Así que, mirad luego abajo y a ver si veo algún vídeo de que patine en el bowl. Bueno, chavales, ahora me voy ya hacia Cartagena para patinar el skatepark que tienen por allí. Aquí habéis visto trucos básicos, es para que os hagáis un poquito la idea de lo que os vais a encontrar aquí y que me acompañéis en este viaje por España, ¿vale? De ruta por los skateparks. Y bueno, espero que os haya gustado también este skatepark de San Pedro y Pinatal para venir a patinarlo si tenéis ocasión. Y bueno, vamos para allá, que aún queda mucha tralla hoy. ¡Yepenita! ¡Ya he llegado! He aparcado justo en la puerta, muy fácil de llegar, ¿eh? Con Google. Mirad. Mi cochecito y el skatepark. Perfecto. Así que ahora a probarlo. Bueno, estamos aquí ya en Cartagena. Lo primero que hago siempre es preguntar si hay una fuente. Me ha dicho un chaval que había una fuente pero la quitaron. Bueno, que se lo hace. Vamos a probar el skatepark de Cartagena. Tiene muy buena pinta. Un poquito de rampa. Luego aquí también street. Bueno, os lo voy a enseñar también antes. Y después vemos algunos truquitos, ¿vale? Luego tiene todo ese perímetro que también tiene como un bancha ahí, ¿vale? Para patinar. Y ahí arriba está la zona de street. Con algún plano inclinado, barandilla. Un skatepark, pues, es bastante grande. Tiene mucha superficie. No sé si vendrán muchos locales, pero bueno. También si puedo y encuentro algún vídeo chulo, os pondré abajo el enlace de algún local de aquí que le dará bastante caña seguro a este skatepark, ¿vale? Y así os completo un poquito más para que podáis sacarle vosotros un poco más de chicha, ¿vale? A los skateparks. Un plano inclinado, un cajón, una barandilla. Voy a patinarlo con vosotros. Voy a patinarlo con vosotros. Bueno, amigos, aquí ya está bien en Cartagena. Lo he probado, me ha gustado. Otra mosca en skate, ¿vale? Otro skatepark probado. Me vuelvo hacia Murcia, hacia el punto base. Va, está loco. Bueno, amigos, el Road Trip en Murcia ha acabado, ¿vale? Ha llegado a su fin, pero... Van a ver más, ¿eh? Así que estate atento. Suscríbete al canal para ver otros Road Trip por España porque, como ya te he dicho en otro momento, voy a recorrer España visitando todos los skateparks de todas las comunidades autónomas. Tienes que estar atento para que nadie te lo cuente, ¿eh? Pero te voy a dejar hoy con un adelanto. He llegado de camino a Galicia a una plaza nueva en Elche. Ahora te la enseño y con esta imagen te dejo para que te quedes ya con la... Mira los lados, ¿eh? Skateboardai, ¿eh? A tope, ¿eh? A tope, todos los días, media hora, aunque sea, tío. Pero me patina. Mira, ¿eh? Cremita buena, ¿eh? Suscríbete. Bien, y ahora sí. Nos vemos. Au.